Música Mirá, está con nosotros la tía de Natalia que se llama Mercedes y nos va a contar un cuento que se llama Hans y Gretel y hay que estar muy, muy, muy calladito si no nos escuchamos, ¿vale? Vamos a empezar el cuento, ¿vale, Ángel? Había una vez un leñador tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenía ni un trocito de pan para darle a sus hijos Al cabo de un tiempo, viendo que su suerte no mejoraba el pobre hombre veía que no tenía pan El leñador y su mujer decidieron que abandonaría a los niños en el bosque con la esperanza de que alguien los recogiera ¿Por qué no dice Hans y Gretel? Hans y Gretel se llama el cuento Llegado el trágico día, el papá y la mamá El papá y la mamá cogió a los niños y los llevó al bosque Madre mía, se levantó bien temprano Andaron bien lejos Le dijeron a los niños, vamos a recoger leña Aprovechando que los niños se llamaban Hans y Gretel Y los dos estaban distraídos El leñador se metió en la espesura y desapareció con la mamá Y los niños se quedaron en el bosque solitos Madre mía Con la bruja No hay ninguna bruja, hay unos niños en el bosque perdidos Vamos a escuchar qué pasa ahora Escucha, escucha, vamos a escuchar qué ocurre ahora Cuando los dos hermanos se dieron cuenta que estaban en el bosque solitos, solitos, solitos se asustaron mucho No había nadie con ellos, estaban solos, solos, solos Yo lo enseño, escucha, escucha, a ver qué ocurre Hansel intentó consolar porque tenía mucho miedo su hermano y no encontraban el camino de regreso a casa Hansel y Gretel vagaron por el bosque sin descanso dando vueltas por un sitio y otro por el bosque y se hacía de noche pero ya empezaba a oscurecer y seguían sin encontrar su casa Estaban perdidos Escucha, escucha, yo lo voy a enseñar Pero no se desanimaron y con muchas fuerzas se pusieron a buscar un refugio algún sitio donde meterse durante la noche no se iban a quedar allí en el bosque perdido podía venir algún animal ¿Quién sabe los peligros que puede haber en un bosque de noche? Daros cuenta, era de noche, están en medio del bosque perdiditos ¡Qué susto! Escuchad, escuchad, no hay Escuchad, escuchad De pronto los niños vieron a lo lejos una luz A ver Crete preguntó ¿Qué será esa luz? Nos acercamos A ver qué hay allí Hansel le respondió Y le dijo Sí, sí, vamos a acercarnos A ver de dónde viene esa luz Cogió a su hermana de la mano y se acercaron a la luz de la casa A ver Esperaros, esperaros Dios lo enseña ahora Es una casa de avión Vamos, escuchad A ver, a ver qué ocurre Al pesar del cansancio y del miedo que tenían los dos anduvieron por el oscuro bosque y se acercaron a la casa a la luz que había La chimenea estaba encendida Con un poco de suerte aún llegarían a tiempo para compartir la cena de la persona que viviera en esa casa Algún platito de sopa caliente A ver Van andando y se van acercando a la casa A ver Dios lo enseña El chocolate A ver El chocolate A ver Vamos a ver Vamos a ver Hansel y Grete corrieron hacia la casa sin perder un minuto Y al llegar llamaron a la puerta ¡Pum, pum! ¿Quién viene a molestar esta zora? Se oyó una voz desde dentro Luego la puerta se abrió con un crujido ¡Mmm! Y una anciana enorme con una nariz grandísima y un sombrero horroroso los miró de frente a los niños Arde la cara de miedo de los dos hermanos a la anciana le brillaron los ojos de emoción y con voz melosa les preguntó ¿Qué hacéis aquí de noche en el bosque solo? Hansel y Grete les contó la historia que se habían perdido y que necesitaban un lugar para pasar la noche Ahora os lo pongo pero escucha un momento a ver qué ocurre que le dice la anciana dice la vieja les invitó a entrar pasad pasad no tenéis que temer nada vamos a ver qué sucede ahora aquí está la anciana con el sombrero la nariz grande la casita la puerta que se ha abierto no sabemos todavía a ver qué ocurre vamos a ver seguimos adelante parecía una casa normal salvo que no había ninguna habitación en un rincón estaba el dormitorio en el otro la cocina Hansel y Grete hambrientos vente vente conmigo sentadito hay que estar sentado porque si no los demás no ven Hansel y Grete estaban hambrientos no tardaron en percibir el olor de la comida aquella cocina no estaba muy bien surtida no había muchas cosas donde elegir faltaban cazuelas no había nada simplemente se veía una cebolla unos ajos aceite sal y perejil cerca de la cama en uno de los rincones había una despensa cerrada vamos a ver qué hay en la despensa cerrada Grete que nunca había visto un armario como este le preguntó a la anciana que para qué servía ese armario que estaba cerrado mirad aquí está la cocina y el niño se preguntaba que para qué servía ese armario vamos a ver qué había en ese armario vamos a ver vamos a ver qué había seguimos dice pero no había acabado la pregunta cuando la anciana que no era sino una malvada bruja empujó a Grete el dentro le dijo métete dentro lo empujó dentro del armario y rápidamente le echó la cerradura metió al niño dentro del armario le echó la llave eso está bien o mal eso está muy mal vamos a ver qué ocurre ese armario es tan especial ese armario es tan especial que sirve para engordar a los niños antes de comérselo y también le metió el ojo ¿para qué lo metió en ese armario? ¿qué quería hacer con él? comérselo comérselo madre mía a ver la bruja empezó a reírse ja 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 y el niño dentro encerrado bajo llave eso está bien qué bruja más mala Grete se puso a llorar asustada pero la bruja le ordenó a callar cállate y el hermano encerrado bajo llave y la niña la pobre se puso a llorar muy asustada por su hermano ¿estáis contentos o tristes? sí tristes vamos a ver qué pasa ahora qué susto cuando la bruja se durmió Hansen le dijo a su hermana que no se preocupara no te preocupes hermana no te preocupes ya se solucionará todo se había dado cuenta que la bruja era muy corta de vista veía muy poco y había urdido un fantástico plan para escapar de allí vamos a ver qué se le ha ocurrido al niño para escapar de allí ¿una llave? no lo sabemos vamos a ver al día siguiente la bruja le empezó a tiborrar de comida ¿qué quería la bruja? ¿por qué le daba tanta comida al niño? ¿quería que se pusiera? ¿para qué? para comérselo dice le daba suculentos y muy ricos manjares carne asada pasteles guisos y todo tipo de golosinas con el fin de engordarlo y así poderse dar un buen festín cada día yo os lo enseño después cada día al despertar le pedía a Hansel que sacara el brazo por el agujerito de la ventana para ver si estaba gordito o delgadito pero Hansel que era un chico muy listo en lugar de sacar el brazo sacaba el muslo de pollo que se había comido en vez de enseñarle el bracito le enseñaba el bracito del pollo y decía la bruja este niño está muy delgado tiene que comer mal cuando la bruja palpaba el muslo de pollo gritaba enfurecida porque no entendía cómo era posible este niño no engorda ni por un momento pensó la bruja que Hansel le estuviera engañando sin embargo dentro de la alacena Hansel se hacía cada día más fuerte y más robusto a ver vamos a ver qué va sucediendo tranquilo que yo lo enseño asomaba por la ventanita la patita del pollo y entonces la bruja tocaba la patita del pollo y pensaba que era el brazo del niño el niño que era muy inteligente la estaba engañando seguimos adelante dice así un buen día cuando la bruja vio la puerta de la alacena para darle de comer Hansel le dio un empujón y la hizo caer como estaba tan fuerte y había comido tanto entonces Gretel rápidamente le quitó las llaves de la alacena a la bruja con ayuda de Hansel la encerró allí dentro los niños le pegaron un empujón a la bruja y ¿dónde la metieron? en el chumadero en el armario y le echaron una llave rápidamente como el niño estaba tan fuerte y había comido tanto hay que comer mucho o poco mucho en casa hay que comérselo todo cuando mamá lo dice ¿sí o no? sí para hacerse fuerte y en esas estabas cuando oyeron unos gritos a través de la ventana en el bosque eran sus padres que los estaban buscando arrepentidos de haberlos dejado en el bosque andaba buscándolos ayudando con la ayuda de un cazador cuando entraron en la casa ya vamos a terminar yo conseño cuando entraron en la casa y vieron lo que estaba ocurriendo llevaron a la bruja a las autoridades a la policía y abrazaron a Hansel y Gretel contentos de verlos sanos y salvos jamás se volverían a separar los dos hermanos habían demostrado ser tan valientes y tan buenos que sus padres eso nunca lo olvidarían colorín colorado te cuento saludos salvo salvo achievements gracias 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 ¡Gracias!